Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Panel de control táctil regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige indicador ordinal masculino F o indicador ordinal masculino C y desbloquea. Diseño elegante Diseño elegante con display de visualización de temperatura, puerta y tirador de acero inox y estantes de madera. Luz LED Luz LED interior automática. Se apagará después de 10 segundos encendida. Bajo consumo Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A. Gran espacio interior, capacidad de 15 botellas compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento. Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 decibelios de ruido. Temperatura ideal del vino, regulable entre 5-18 grados. Panel de control táctil. Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige indicador ordinal masculino F o indicador ordinal masculino C y desbloquea. Display de visualización de temperatura. Luz LED interior automática. Puerta y tirador inox con estantes de madera. Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura. Bajo consumo gracias a su eficiencia energética de clase A. Para saber más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.